¡Muchas gracias, Secora! No hubiera encontrado el musgo enmarañado sin ti. De nada. Yo sé dónde crece, así que no es mucho problema. Aunque tomarlo ha sido una tarea extrema. Ah, pero los bueyes que irán al santuario Sui-Feder pronto sin duda lo apreciarán. Realmente les ha brillo a su pelaje. ¡Ya lo tengo! Bien, lo hice fácilmente. Fluttershy, dime, ¿con esto es suficiente? Pues, no estoy segura. La manada es colosal. Tal vez, ¿podríamos llenar el costal? ¡Vaya! Me estás contagiando, Secora. Secora, ¿te encuentras bien? No estés angustiada. Solo estoy mojada. Al fin puedo tomar todo este musgo enmarañado que pueda llevar. ¿Qué te está pasando, Secora? Siendo honesta, me confunde también. Pero de pronto, ya no me siento bien. Me preguntaba qué era la amistad. My Little Tony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Tony Por siempre habrá una gran amistad My Little Tony La magia de la amistad Muy bien, Secora. Ahora escuchemos ese corazoncito ¿Cree que sea algo grave, Doctor? Bueno, no es una buena señal No puedo creer que una flor En busca de la cura Me retracto de pensar que era bonita Debe ser de cualquier color, menos de rojo Oh, es justo lo que había pensado Me temo que sufres de una enfermedad muy extraña llamada... Fiebre de pantano Dígame, Doctor ¿Qué debo hacer? Esa enfermedad jamás la llegué a conocer Por desgracia, se conoce muy poco sobre la enfermedad Excepto, claro, sus síntomas Cambio de pelaje Toser burbujas Estornudos Confusión Y la última fase El enfermo se convierte en los árboles mismos que generan la flor contagiosa ¿Existe algo que se pueda hacer contra ese terrible padecer? La cura aún no se ha descubierto Lo lamento mucho, Secora Es difícil de asimilar ¿Las dejaré para que lo hablen? Secora, todo esto es mi culpa Si no me hubieras ayudado a conseguir el musgo No te habría dado fiebre de pantano No sabes cuánto lo siento Floreshy No te debes de culpar Las cosas pasan a como dé lugar Pues me niego a aceptarlo Tiene que haber algún pony que te ayude Hay una curandera legendaria que revertiría el daño Pero solo la conozco por historias de antaño Mística enmascarada Llegaba en la noche y curaba a todos sin causar un solo reproche ¿Qué fue de la curandera? ¿Qué fue de la curandera? Jamás lo sabrás Porque desapareció siglos y siglos atrás La máscara mística, pues claro Mis papás me hablaban de ella cuando estaba enferma en cama Hay muchos relatos de su poder curativo No puede ser una leyenda Eso es subjetivo Si ella es quien va a curarte Yo voy a encontrarla Y sé bien quién me puede ayudar ¿Wilite? ¡Wilite! ¡Wilite! Oh, perdón por molestar ¿Estás... estás cocinando? Sí, Spike y yo estamos compitiendo Mi coliflor horneada le ganará tus muffins fácilmente Qué bien que estás aquí Porque necesitamos una segunda opinión al respecto Todo es delicioso Pero... Si por esta enferma no hay cura Es mi culpa La única que puede curar es la máscara mística Debes ayudarme a hallarla ¿Cuál te gustó? La coliflor horneada, ¿no? Ah, es el último libro de ponis antiguos Y aún no hay mención de la máscara mística ¿Revisamos las versiones completas? Sí Y los libros de enfermedades Los de plantas raras Y toda la sección de vida en el pantano Bueno Tendremos que ver cada libro de la biblioteca Pero sé que lo resolveremos Otro callejón sin salida ¿Ya encontraste algo, Twilight? ¿Twilight? ¿Qué pasó? ¿Te hiciste daño? Estoy bien Floreshy Tú sabes que quiero ayudar a Secora Pero creo que lo haríamos mejor si dormimos un poco Llevamos horas en esto Ay, de verdad lo siento No había visto lo tarde que se hizo No hay problema Traeré tu almohada y... No, no, no Digo que tú debes dormir No descansaré hasta que Secora esté bien Claro que sé lo que sientes Pero creo que tendríamos más suerte si continuamos mañana Solo prométeme que descansarás pronto Buenas noches, Floreshy Una sartén especial ¡Qué adherente! ¿Por qué tanto alboroto aquí, chicas? Lo siento Pero descubrí quién es la máscara mística ¿En serio? Solo tuve que comparar un libro de máscaras Con otro libro de curanderos antiguos de Coestria Y usé un tercer libro para traducir lo del poni antiguo y ahí estaba ¡Era verdad! La máscara mística no era solo una leyenda La máscara mística era Mage Meadowbrook ¡Ah! La antigua hechicera del Pantano Hazy La estudiamos en la Escuela de Celestia ¿Estás segura? Completamente Mage Meadowbrook no solo era hechicera También era curandera Y entonces usaban máscaras para no enfermarse Fluttershy Estoy increíblemente orgullosa de ti Por usar tu investigación para resolver esto Pero Meadowbrook vivió hace mucho ¿Y qué no desapareció? Ajá Pero si vamos a su Pantano Tal vez encontremos algo que haya dejado Algo que nos lleve a la cura Eso suena improbable Pero creo que es posible ¡Ah! Hay que intentar Ya tengo la ruta planeada En el camino veremos a Secora Y luego... ¡Wow, wow, wow! ¿Nos iremos ahora? Pues claro Cada segundo que esperemos Es un segundo que Secora tose burbujas Pero Fluttershy No has dormido Y es un largo viaje Es inútil tratar de disuadirme, Twilight ¡Ah! ¡No hay tiempo que perder! ¿Al menos podemos desayunar algo? Llevo poliflor horneada ¡Ah! ¿No vas a llevar mis muffins? Yo, ah... Me los comí De hecho, estaban bastante buenos Y entonces descubrí que la máscara mística realmente era Mage Meadowbrook Eso es maravilloso, Fluttershy Estoy muy impresionada Mientras se emprende en su viaje Trataré de estar... Como si nada ¡Ah! ¡Oh, no! Secora casi ya no rima Debe estar empeorando ¡Oh, no! ¡No, no para nada! ¿Será algún... ¿Hada? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Tenemos que irnos! Yo te sigo, Fluttershy ¡Oh, no para nada! ¡Ah! Entonces... ¿Dónde crees que vivía Meadowbrook? ¡Ah! No estoy segura Tal vez haya alguien a quien preguntarle Creo que podríamos ser las únicas ponis aquí ¡Espera! Yo reconozco ese árbol ¡Ah! ¡Sí! Aquí tiene que ser Es igual a las ilustraciones de su hogar Cualquier poni que viva en un árbol Me va a agradar mucho Bueno, si la puerta está sellada Tendremos que entrar cavando ¡Atrás, Twilight! ¡No quiero que te lastimes! ¡Oh! Podrías usar la perilla Se confunde con la madera Sí, ajá ¡Guau! Parece que esto lleva abandonado muchos años ¡Oh, Twilight! ¡Mira! Es el tipo de nenúfar que le dio la fiebre de pantano Mmm... Me pregunto si Meadowbrook buscaba la cura para esa fiebre también ¡Ah! ¿Crees que la encontró? Eso espero Pero no hay que adelantarnos a eso ¡Eso es justo a lo que me refería! ¡Hiciste tu chirrido de entusiasmo! ¡Ah! No estaba haciendo mi chirrido de entusiasmo Ya pueden dejar de gritar No quería asustarlas Eso hago muy seguido ¿Asustar ponis o meterse así en la oscuridad? Pues ambas cosas, creo Me llamo Cattail Mucho gusto Igualmente, pero... Dígame, ¿qué hace en el hogar de Mage Meadowbrook? Ah, yo me encargo del lugar No soy bueno limpiando, pero... Por lo que sé, tampoco a mis parientes Así que... No les molestarían unas telarañas en este hogar ancestral ¡Ah! ¿Usted es pariente de Mage Meadowbrook? ¡Mmm-m! ¡Ay, qué emoción! Twilight, lo hicimos No solo encontramos el hogar de Mage Meadowbrook También hallamos a uno de sus descendientes La verdad, no lo hubiera imaginado Están buscando algún tipo de cura, ¿eh? Bueno, yo sé que Meadowbrook era conocida por anotar todo En sus diarios Si tenía la cura que buscan, sin duda estará ahí Vengan, les mostraré la biblioteca ¿La biblioteca? ¡Eso me agrada! Ah, bueno, hay bibliotecas de todas formas y tamaños Esto es bueno Tardaremos menos tiempo en revisarlo todo Hoy mi mamá me hizo comer guisantes ¡Qué feos saben! Y creo que podemos omitir este Si no encontró a la cura de pequeña Hoy conocí a un potro Me jaló la melena y yo le puse una rana en la cabeza Tampoco nos sirve Pero sí quiero saber lo que pasó Mira, escucha esto Hoy volví a intentar hacer un elixir antirresfriado Y al fin lo conseguí Meadowbrook, creo que es hora de darte esto Mi propia máscara de curandera ¿Crees que estoy lista, madre? ¿Qué causó esto? Mamá lo llama fiebre de pantano Hemos tratado de hallar la cura Pero eso no ha sido fácil La fiebre se esparció como un incendio Temí que si no hallábamos la cura pronto Todo el mundo correría un grave peligro Con mamá enferma Creí que nunca iba a encontrar la cura Pero al contemplar hoy esas fatídicas flores Al fin encontré algo ¡Abejas, Flash! Descubrí que el veneno de la flor No afectaba a esas abejas Y si eran inmunes a la fiebre de pantano Su miel podría ser la cura Pero fueron tan agresivas Defendiendo su colmena Que no supe cómo iba a conseguirla Debo hacer el intento Hoy curé a mi madre Y al resto del pantano Fue la mejor sensación que he tenido en la vida Y he prometido dedicar mi vida a curar ponis A través de todo ecuestria Y eso fue lo que hizo Hasta el momento en que desapareció Sin dejar rastro Pues solo tenemos que encontrar Esas abejas agresivas Y hacer que nos den su miel Aunque aquí no dice cómo lo hizo ¿Qué? ¿Estoy despeinada? Sé que me hace falta dormir Pero... ¡Oh no! ¡Tengo fiebre de pantano! ¿Segura de que esto es necesario? ¿Qué? Pregunté ¿Estás segura de que esto es necesario? Sí No me arriesgaré a infectarte ni a ti ni a Cattail Y no debes arriesgarte a enfermarte más Si no descansas los síntomas van a empeorar Realmente debes descansar antes de ir a enfrentar a esas abejas ¡Son criaturas salvajes! Ah... Usted no me conoce bien Pero... Soy muy hábil con los animales Y además... Dogtail... Cattail Am... Secura depende de mí Debo ayudarla como Meadowbrook ayudó a su madre Y a todos los habitantes hace mucho Pero Fluttershy Así como Meadowbrook cuidó de otros ponis Sin duda también cuidó de sí misma ¡No voy a cambiar de opinión, Twilight! Para estar enferma Tiene mucha fuerza La colmena de abejas está allá enfrente ¿Segura de que no quieres que te acompañe? No, es muy peligroso, Twilight Además, ya puse en riesgo a una amiga No dejaré que le pase a otra Ok, Fluttershy You can do this La menta es poderosa Hola, abejas Flash Esperaba que me dieran un poco de su miel Ah, entiendo No les gusta compartirla Pues, lo siento Pero me urge tenerla No quería que llegáramos a esto Pero voy a tener que usar La mirada Realmente son agresivas ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, me alegra mucho que estés bien Estás en el árbol de Meadowbrook Te desmayaste Pero Twilight usó su magia Y te atrapó ¡Fue una locura! No es posible ¿Ha sabido de Secura? ¿Está bien? Nos dijeron que a tu amiga Zebra Le están saliendo hojas Ya se está convirtiendo en árbol Creí que había más tiempo De hecho, llevas dormida tres días ¿Tres días? Ajá Dormiste tanto que temíamos Que no pudieras moverte al despertar Por suerte, solo estabas agotada Oh, no Hay que volver a la colmena He perdido mucho tiempo y... Pero espera un momento, Fluttershy Esas abejas Flash son difíciles Tiene razón Ni siquiera mi magia las pudo calmar Hay que sacar la miel de otra forma Hemos intentado de todo Desde disfraces hasta... Ay, cosas de las que no me atrevo a hablar Él ha sufrido mucho estos tres días Esperen Disfraces ¡Eso es! ¡Ya sé cómo lo hizo! ¡Ya sé cómo consiguió la miel de la colmena! Así fue como Meadowbrook tomó la miel de las abejas ¿Les arrojó una máscara? Yo no recomendaría eso No, las abejas macho no son agresivas junto a la reina Y esta máscara tiene las mismas rayas que ella tiene Fluttershy, excelente No hay tiempo que perder Cruzo los cascos ¡Qué miedo! ¡No quiero ver! La mente es poderosa Twilight ¡Está funcionando! Creo que ya está curada Fluttershy Oh, ya estoy recuperada Y esa miel está endulzada Oh, rimaste otra vez Bienvenida a la normalidad Gracias Fluttershy Por todo lo que hiciste De lo contrario Seguiría como me viste Oh, de no ser por mí No te habrías enfermado en un principio Pesar no es lo que debes sentir Porque en ese viaje Aprendiste a descubrir Es verdad Así descubrí que si no cuidas bien de ti misma No vas a poder cuidar bien a nadie más De hecho, si hubiera descansado Como Twilight lo dijo desde el inicio Se me hubiera ocurrido usar la máscara de Meadowbrook antes Díganme que encontraron la cura ¡R chapulco! ¡Gracias! ¡ whether de si hubiera acelerado ¡Parecule że oscura! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! E.H.X.